El doctor, procediendo con lo que hemos pedido a mi amigo Leo Saba, nosotros sabemos como médicos que es importante ahorita la lucha frontal contra el COVID-19. En su llana hemos tenido el azote del COVID-19 y se ha tratado por todos los medios de evitar que la gente siga viviendo. Lo que nosotros queremos es ir apagando los focos que se están prendiendo. Pueblo nuevo de Colán, creo que tengo conocimiento que es suyo, también se está prendiendo. Hemos tenido también ahorita prendido el guangalá. Entonces la idea es como lo hicimos hace tiempo. Como le digo a Leo, yo vengo a devolverte el favor. El doctor, porque cuando yo fui el director, todos ellos me apoyaron para acabar con el dengue, que fuimos los primeros que acabamos en la región con el dengue, incluso superando a Fiura, con solamente cuatro fallecidos en nuestra región y en Fiura se presentaron cerca de 50 fallecimientos. Desde ahí, la estrategia que Leo está implementando ahora, que me ha gustado, porque así lo hicimos, la famosa zonificación que ahora nos da Mónica, creo que ha decidido implementar, esa zonificación se empleó para la lucha contra el dengue. Hoy día, en coordinación con mis amigos, colegas de Trujillo, porque antes de ser médico, yo estudiaba farmacia y bioquímica, carrera que abandoné para continuar con la carrera de medicina humana. Pero mis amigos, los farmacéuticos, ya se titularon en Trujillo. Y en coordinación con ellos, es que se les está suministrando los insumos para que ellos fabriquen el medicamento de hipermetina. Yo hoy en día, se lo entrego a Leo, 10.000 dosis, y que ya hay un proceso de fabricación, 10.000 dosis más, que vienen para la próxima semana. Ahorita me acaban de comunicar que llevan alrededor de 7.000 dosis fabricados, para completar las 10.000, y se las vuelvo a entregar a la subregión. Leo, yo te entrego este medicamento, yo sé que tú lo vas a saber distribuir, porque va dirigido a todos mis hermanos y herneros, y al resto de todo, la publicación de la subregión de San Luis. Toma, Leo. Muy bien, agradezco mucho, en realidad, el trabajo que está realizando nuestro amigo William Reto, en su momento, también fue director de la subregión de San Luis, que ahora tengo el honor de demitir. Agradecemos el trabajo que está realizando todos, por su llano, por su pueblo, como tú dices, por todos los alrededores, por toda la jurisdicción de los 194 puestos que nosotros manejamos, como a mí lo conoces. Y realmente por la iniciativa que has tenido de comunicarte con tus colegas, de iniciativa que has tenido de lanzarte al trabajo, de poner incluso de tu dinero, como me has comentado, realmente realza la labor de un médico de un cronero, y que nos hable de una persona de gran corazón. Esto es muy bueno para nosotros, porque nosotros, siendo la primera línea, somos los encargados de evitar que los pacientes lleguen en mal estado al hospital. En este caso, como ya lo ha dicho también en el sonido William Reto, ya tenemos unificadas las estrategias a donde vamos a dirigirnos correctamente, a donde vamos a dirigirnos con nuestra iberometina, porque ahora la idea es dar a todos iberometina considerando que el virus ya está entre nosotros, considerando que el virus ya está en cada casa. La idea es, como empezamos trabajando con los equipos de respuesta rápida, en este caso es dirigirnos a las familias a darles el tratamiento directo para evitar la enfermedad. Comentábamos hace un momento justamente con el doctor Reto, de que estamos el día sábado ya en San Lucas de Colán, iniciando la estrategia que estamos implementando. Por lo tanto, esto que nos está donando, esta donación, que nos está llegando, gracias a tu trabajo y a tus colegas y amigos, es que nos va a servir de mucho. 10.000 loces a nosotros puede la gente pensar que es mucho, que es bastante, pero en realidad no es así. Considerando la cantidad de gente que tenemos nosotros que proteger, considerando el encargo que tenemos de nuestro gobernador, de proteger la salud de toda la subvención de Luciano Castillo, entonces nos parece que es poco, pero es un gran avance. Es un gran avance. Yo espero que muchos sigan tu ejemplo y que pongan el corazón en esta lucha contra el COVID, porque justamente, si no estamos juntos, no vamos a avanzar. Gracias William, gracias doctor, lo conozco, sé de su gran corazón y despreocúpese que esto nos va a servir para salvar muchas vidas. Gracias.